Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Gustavo Zuna y día de hoy estamos aquí en el Malecón, en Playa Norte. Vean qué bonitas nubes. Allá están las nubes. Y como ya pueden ver, acá hay personas ya disfrutando de las playas. No todas están abiertas, algunas siguen cerradas. Porque, bueno, el oleaje y aparte los destrozos que causó esto evitan que la utilicen de la misma manera. De hecho, todo el malecón está lleno de arena. Entonces todavía falta arreglar todo. Pero, dentro de lo que cabe, Mazatlán ya está como es normalmente, con las olas más tranquilas aquí en la Playa Norte. Y pues con las personas disfrutando en las palapas. Algunas palapas sufrieron destrozos, pero aún así están trabajando. Entonces, si tienen oportunidad de ir a comer con una de ellas, sería lo ideal para apoyarlos. Porque, pues son, al final de cuentas, son de ellos y tienen que reconstruirlas. Entonces, qué mejor manera de apoyar que comiendo ricos mariscos frente al mar. Pero, bueno, muchísimas gracias por ver este video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Mientras tanto, disfruten esta bonita panorámica del malecón de Mazatlán. Bye. ¿Quién te preguntaba que no estaba la maga de la banda? Ya llegó. Y aquí está. Con todo el estilo. En el malecón de Mazatlán. Bye. Bye.